El último aliento. Deportivo Quito a través de la conducción de Colón, que es el que remata, le saca a Viruta al palo. La jugada hacia atrás, el toque de nieto para Colón. Colón con enorme visión periférica. Es el que ataca. Ahora Mondaini. Como interior ofensivo o como a win, o como lanzador desde el rincón de la bandera. Mondaini para Jiménez, complicidad con la extremidad. Empuja la pelota a Jiménez. Es Mondaini de atropellada el paraguayo Jiménez y en boca el bombillo. Y esta es la historia ya de otro partido. Lanzamientos cruzados. La cabeza de Jiménez. Pelota que siempre dan para el pique de un hombre que no es referenciado por nadie. No es tomado por la zona presionante del adversario. Le queda el balón para Jiménez. En una pelota picada de orilla a orilla. La comienza Bahuí. Termina la jugada por el medio, creando inestabilidad para la marca Valencia. Es el que mete la pelota en diagonal. Y Jiménez aparece liberado de marca, cómplice con el claro, fabricándose la jugada y dándole orientación a la pelota. La figura del partido fue el paraguayo. Pelota al segundo palo, Valencia. Y está el portero, atenti, a la recepción segura. En globo de picada hacia abajo. Parte desde la mitad de la cancha Valencia. Engler. Lo va viendo con visión periférica a Gaibor. Pedía jugada a Gaibor, sí. Acompañaba por detrás de la línea de la pelota a ese impulso de killer devastador. Un hombre que tiene abuso de imaginación, categoría como Valencia. El toque hacia atrás, a unos centímetros por detrás de la línea de la pelota donde aparece Gaibor. Es mejor siempre estar llegando al área que estar esperando. Porque si está esperando, corre la opción del fuera de lugar prefabricado que le puede aplicar el adversario. Se movía en el eje Gaibor de manera estupenda. Y el Emelec pudo haber culminado esto con un lanzamiento penal. Porque Checa se tira contra la pelota y se va llevando el balón de viaje. Jiménez hacia atrás. Mondaini presiona. Checa, brazo abierto. Intención de jugar con la extremidad el balón. El lanzamiento libre. No hubo penal. El partido transcurrió. El juez Miguelito Hidalgo le dice, Toto final hasta el presidente del equipo millonario en esta victoria de un partido lleno de emociones.